El Club Roxy Bueno, con Tony Rando empezamos a trabajar en el primer videoclip serio que hicimos, que te voy a dar, y la verdad es que desde entonces, bueno, antes ya era un amigo y desde entonces sigue siendo un amigo, es para nosotros impresionante trabajar con él por su conocimiento, por su visión y la verdad es que siempre que podemos estamos con él.